Sean bienvenidos una vez más a la Criptoacademia, hoy 25 de 9 del 2021 son las 6 y 20 de la mañana. Tenemos muchas noticias del mundo Shiba Inu, lanzan market NFT próximamente, dentro de muy poco. También hay anuncios de Shibarium, la blockchain, la cadena de bloques de Shiba Inu. Bueno, rápidamente vamos a hacer un análisis sobre el estado de Shiba Inu, que en este momento se encuentra completamente lateralizado. No hay un crecimiento, se nota que no hay ingreso de fuerza de compra. Sí hay volumen, hay descenso de institucionales y también de mano de compra menor. Pero sin embargo, nadie sabe lo que va a pasar para mí, entre otras cosas. Pero bueno, ahora vamos a leer esa información. Por un lado, el estado de las criptomonedas acá, las que están creciendo es CELR, con un ascenso del 45%. No la conozco realmente. Atom, sí, sube 15%. CELO, sube 39%. Son las que más suben. Tesos, subió un 13%. Entre otras cosas, vamos a cerrar este, así se pone rápido la computadora. El estado del mercado, a esta hora de la mañana, 6 y 20 de la mañana, sábado, 42.657 dólares, con un descenso del 0.24%. Una dominancia del 43%. Bitcoin, la número uno del mercado. Ethereum, la número dos, con 2.913%, sube 1%. SOL, está empezando a subir. Está en 140 dólares, subió más del 3%. Esta es una de las criptomonedas que justamente ayer había leído un informe, en el Investing.com, que estaba comparando quiénes son los oponentes de la cadena de bloques de Ethereum. Y sí, los oponentes, los dignos oponentes son SOL, ADA Cardano y DOT, que no sé por dónde andará por acá. ¿Por qué? Porque SOL, para mí que es la número uno, en comparación a competir contra Ethereum, digo, la que va a crecer más, digamos, en el transcurso de este año, en cuanto a lo que son características sobre la velocidad, la escalabilidad, justamente el precio, la velocidad por segundo que tiene, es superior. Bueno, la número dos para mí va a ser ADA Cardano, que está casi a la par de SOL, que se está manteniendo ahora el precio, también es una blockchain, es una red de transferencias, verifican transacciones, entre otras cosas, por el lanzamiento de los smart contracts, también está, ¿sí? Y también está subiendo terriblemente, el 2020 al día de hoy subió fuertemente. Bueno, y Polkadot también, acá está Polkadot, está al lado, son todas estas cadenas de bloques, justamente las que compiten contra Ethereum. Lógicamente, no en cuanto al precio, Ethereum está muchísimo más cara, sino en cuanto a el crecimiento porcentual en el lapso de estos, de este breve tiempo. Por ejemplo, SOL existe hace más de 19 meses. Bueno, esa era un poco la información, BNB acá en 352, XRP no a 24 centavos, DOGE tenemos por acá, en 20 centavos dólar, así está un poco el estado del mercado, como mixto, manteniéndose a calma, digamos, entre comillas calma, porque estamos esperando que a partir de los anuncios de China, que bueno, merme Bitcoin, por eso tengo justamente una noticia que dice que Bitcoin se ha recuperado de los ataques de China más de una docena de veces en los últimos 12 años. Y acá vamos a pasar ahora, cuando estamos por terminar el canal, a hablar de lo más importante. Por un lado están avisando que se van a lanzar los NFTs de Shiba Inu, pero por otro lado también están hablando de Shibarium, la cadena de bloques. Una locura, porque si llega a pasar eso, ahí no es que va a llegar a un centavo dólar para mi Shiba Inu, va a llegar a un dólar. Pero bueno, díganme ustedes qué piensan. Bitcoin se ha recuperado, dice en esta noticia que se dio hace 8 horas de Cointelegraph. Bitcoin se ha recuperado de los ataques de China más de una docena de veces en los últimos 12 años. Como que ya está inmune frente a los ataques de China, del gobierno de China. Dice desde el 2009 China y Hong Kong han prohibido o provocado de otro modo food en el espacio de las criptomonedas en 18 ocasiones distintas. Sin embargo, Bitcoin se mantiene fuerte y no va a parar. El precio de Bitcoin cayó hoy 8% tras una noticia de última hora que decía que el Banco Popular de China, PBOC, por sus siglas en inglés, había declarado ilegales todas las transacciones de criptomonedas. Dicho esto, echamos un vistazo nostálgico a los 12 años de food provocado por China y veamos si podemos detectar algún patrón. China prohibió las monedas digitales por primera vez en 2009. Los reguladores chinos no eran precisamente defensores de las criptomonedas antes del boom de la ICO del 2017. Cuando las criptomonedas estaban todavía en sus primeras etapas, es decir, en el 2009, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Comercio de China prohibieron el uso de las monedas digitales para la compra de bienes del mundo real. La primera prohibición específica de Bitcoin llegó en el 2013. Por el Banco Central de China, que impidió que las instituciones financieras manejaran transacciones de Bitcoin y calificó a las criptomonedas como una moneda sin significado real, básicamente. Después, las falsas amenazas de prohibición plagaron 2014 también. Nos enseñó, 2014 nos enseñó que los informes falsos de los reguladores de PBOC son a veces tan efectivos como reales. En marzo, una noticia falsa publicada en el sitio web Sina Weibo afirmaba que el Banco Central de China planeaba detener todas las transacciones de Bitcoin en el país a partir de un mes. Aunque la noticia resultó carecer de sentido, que era falsa, no impidió que el precio de Bitcoin se desplomara. Ahora, aproximadamente al mismo tiempo, el exchange chino FXBTC dijo que cerraría sus puertas en medio de las amenazas de los reguladores de prohibir los exchange. Una combinación de ambos incidentes puede haber sido responsable de otra caída de Bitcoin, los 709 hasta los 346 dólares. ¿Cómo me hubiera gustado comprarme ahí? Dios mío. Bueno, por otro lado, el hackeo de un exchange chino hundió brevemente los precios en 2016. Aunque no está controlado por China, Bitfinex, con sede en Hong Kong, fue víctima de uno de los mayores hackeos en agosto del 2016. Los atacantes robaron 119.756 Bitcoin valorados en unos 5.000 millones en momento de reacción. Y parte de los fondos siguen siendo rastreados hasta el día de hoy. En 2017, China publicó prohibiciones relacionadas con las criptomonedas dos veces en un solo mes. 6 y 7 de septiembre, el gobierno chino prohibió oficialmente los exchange prestar servicio a los usuarios dentro del país. Acá de vuelta, el Banco Central de la República de China anunció que no se permitiría a los ciudadanos chinos participar en ofertas iniciales de monedas. Bueno, Ochinueve, la criptomoneda dirigía hacia uno de los mayores carreras alcistas, cuando BTSC dejaría de operar en medio de la prohibición del gobierno, todavía está en funcionamiento. Y el vicegobernador del Banco Central afirmando que el cadáver de Bitcoin flotaría en el río algún día. No, no creo, nunca. Varias noticias llevaron a una breve crisis de fe en las criptomonedas en 2018. En enero de 2018, comenzaron a circular noticias de que los ciudadanos chinos podrían haber provocado un desplome de los precios principales de las criptomonedas. Aunque muchos argumentaron que la caída se debió a las noticias de los medios de comunicación chino, que afirmaban que el país estaba tomando medidas contra la minería de criptomonedas. A mediados de febrero, Bitcoin había caído 65% hasta alcanzar 6.852 dólares. Así, el FUT fue grande en 2019 también. El precio de Bitcoin bajó ligeramente en abril de 2000. FUT porque es ataque, digamos, para que caiga, ¿no? Cuando un borrador de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China reveló que el organismo gubernamental estaba considerando prohibir la minería en el país. Así, sucesivamente, siguen noticias. China habría estado detrás del baño de sangre del criptomercado del 2020. Baño de sangre del criptomercado fue causado en gran medida por los mineros chinos que vendieron sus tenencias. Bueno, así llega a la actualidad la Asociación Nacional de Finanzas por Internet de China, la Asociación Bancaria de China y la Asociación de Pagos y Compensación de China emitieron en mayo de 2021 una declaración que advertían contra la inversión en criptomonedas. Así nunca lo pararon y hoy en día Bitcoin se encuentra en 42.763, ahora está en ascenso. Se viene una etapa alcista, por favor, quiero que el Bitcoin llegue a 100.000, a 100.000 para que viden, por ejemplo, el presidente de Norteamérica, para que el presidente de China, para que todo presidente que se quiera meter contra Bitcoin se dé cuenta que el fenómeno de la descentralización es de carácter mundial. Es una moneda universal, no la pueden regular porque es descentralizable, es eso, y es una finanza descentralizada. Es el nuevo mundo de la economía en una zona de innovación del que, por ejemplo, Nayib Bukele, el presidente de la República de El Salvador, está justamente comprendiendo lo que está pasando. Bueno, acá ya les hice un análisis técnico conciso, vamos a cerrar esta plataforma. Ya les leí un poco la trayectoria de Bitcoin para que no tengan miedo aquellos que quieren holdear esta criptomoneda. Tenemos Shiba Inu, un ascenso, está en el ranking 47, con 4.83% en ascenso el día de la fecha. Recuerden que es un token que transita en la red de Ethereum, con un valor de 0.507417, sube 4.69, pero yo les tengo que contar algo. O sea, son fuertes los rumores, muy fuertes, y ahora les voy a mostrar por qué. Vamos a bajar acá, primeramente se lanza al mercado. Eso sí, ya, eso es real. Y lo otro también, traducido a español, se lanza al mercado de Shiba Inu, de venta de NFTs. Los Shiboshis están llegando. Aprende más sobre ellos porque es posible que quieras un poco. Los Shiboshis son los NFTs, digamos, es el mercado de NFT que tiene, justamente, que está dentro de lo que es la plataforma de ShibaSwap. Si ustedes van, bajan un poquito. Bueno, un poco vamos a mirar acá la página, estaba mirando para ver si había alguna actualización. Me acuerdo los tiempos que estaba esperando que se lance ShibaSwap y estaba ansioso hasta que, bueno, por fin se lanzó. Bueno, ahora estoy esperando que se lance Shibarium. Así, así nomás les digo. Miren, Shibarium, ya lo puse acá porque es una realidad. Lanzan el market NFT, pero anuncios de Shibarium blockchain. A mí, yo estoy completamente entusiasmado. No va a estar 0,02 si llegan a lanzar una blockchain, prepárense porque va a llegar 10, 15, 20, 30 centavos. Solamente el token de Shiba Inu para mí. Si ingresamos acá y ponemos más info, nos aparece Shiboshis Comins 1, o sea, próximamente. En este caso, no solamente están hablando de los Shiboshis, de lo que es el ShibaSwap, parte de la defiesta, sino que acá ya es una realidad. Dice, los Shiboshis están llegando. Aprende más sobre ellos porque es posible que quieras un poco de leash para la caída y porque estoy tan entusiasmado haciendo Shib. Está disponible en este nuevo medium. No, bueno, acá tiene un poco de información. Por otro lado, estamos felices de contribuir al ecosistema Shiba. Las tiendas en línea y físicas pueden aceptar pagos de Shib. La nómina de Shib es posible. En las organizaciones benéficas pueden aceptar Shib. Streamers pueden aceptar donaciones de Shib y más. Bueno, ese es otro de los anuncios que fue hace 14 horas en No Payments. Pero, sin embargo, me voy a focalizar también en leer acá. Y esto es lo que les quiero leer. Sobre qué es lo que anuncian desde lo que es los CEOs de Shiba Inu. La actualización de Shiba. Recuerden, hoy es 25, del 24 del 9. Dice, buen día Shibarmin. Antes de comenzar, un saludo rápido a todos los intercambios que han funcionado para enumerar Shib, incluidos nuestros amigos en Coinbase. Bueno, acá piensa como un país. Ver al presidente de El Salvador hacer movimientos poderosos para su país frente a ciertos ridículos y contra las estructuras antiguas, me ha ayudado a darme cuenta de algunos consejos clave. Primero, el ejército Shib no es sólo una fuerza descentralizada, sino que además somos una entidad soberana. El estatus soberano nos da la capacidad de proceder, como deseemos, con entidades y corporaciones que encontramos justas, confiables y alienadas con nuestros intereses descentralizados. Los otros están fuera del alcance de nuestra existencia. Bueno, saliendo y sintetizando un poco más sobre los fundamentos y la filosofía de quienes son los CEOs de Shiba Inu, vamos a pasar a hablar un poco del ecosistema. En este caso, ustedes saben que la trifecta de token Shiba Inu, bueno, por un lado tenemos a Shib, tenemos a Leash, tenemos a Bon, ya la conocemos, pero saben que vamos a avanzar un poquito más y dice ecosistema SHIB para asegurar el crecimiento de SHIB trifecta. Ya hemos anunciado algunos productos que componen el ecosistema de SHIB, ShibaSwap, Shibarium, SHI y Shibanet. Esto es una realidad, esto es una realidad y esto es el futuro. Prepárense porque de acá a algunos años, algunos que se fueron, algunos que no quisieron holdearla, algunos que me criticaron, con el tiempo, con el tiempo, el tiempo dirá la verdad. Yo no tengo certeza, recuerden, no soy un asesor financiero, pero bueno, soy fiel a mis convicciones y creo que este proyecto de 5 ceros, 0,5 ceros, tiene y va a tener una capitalización de mercado superior con una representación y tiene un potencial terrible. El hecho de que anuncien Shibarium, yo ya es una cosa de locos. Shibaswap, Shibarium, SHI y Shibanet. Lo que hace que estos productos sean geniales es que completan el SHIB token trifecta. Plataforma Shibaswap, Shibarium y Shibanet. Cada plataforma lanzada por el equipo de desarrollo y eventualmente la comunidad en general, aumenta el alcance, la utilidad y la utilidad de SHIB, Leash y Bon. Por ejemplo, Shibaswap genera retornos quincenales para los usuarios y también Acuñabon que se utiliza para la gobernanza. En el caso de Shibarium, las tarifas de transacción van a ser, miren esta información re importante, en caso de Shibarium las tarifas van a ser bajas, muy bajas, mejor que las tarifas de Ethereum, de la cadena de Ethereum, ese gas terrible que tienen. Bueno, más bajas de nuestra propia cadena de bloques, asegurarán que otros productos y servicios tengan una plataforma simple, barata y fácil de construir. En el caso de Shibanet, la plataforma es el lugar donde los shibianos podrán crear productos o servicios para el bien común. ¿Sí? Esto ya es una realidad, esto ya es un anuncio sumamente fuerte. Nuevo producto, esto es lo que tenemos ahora, son 10.000 NFTs. Dicho esto, me enorgullece anunciar el nombre de nuestros 10.000 NFTs, Shiboshis, como ya habíamos hablado la vez pasada y ahora se está dando, los Shiboshis son 10.000 lindos NFTs generados aleatoriamente, solo disponibles a través de Shibaswap. Como mencioné anteriormente, cada producto que lanzamos de alguna manera se integra a ShibToken, Trifecta y en este caso Shiboshis solo estará disponible para los titulares de Leash durante las primeras 24 horas. Además, a medida que se compran los NFT, cada comprador tiene la capacidad de cambiar el nombre del NFT quemando Shib. A través de este proceso de quema, vemos uno de los muchos mecanismos de combustión que está en el futuro cercano para Shib. Finalmente, el lanzamiento de la hoja de ruta de Shiboshi explicará cómo planeamos expandir Shiboshis y usar estos NFTs únicos para hacer crecer el ShibToken Trifecta, sugerencia, juegos. En este caso, esperamos que Shiboshis esté listo dentro de las próximas dos semanas y lanzaremos la fecha de lanzamiento exacta, la hora y el proceso en nuestra próxima actualización de Medium. Hasta entonces, entonces, wow, wow. Es así como estamos esperando que lancen Shibarium, señores. Esto es una realidad, es realidad que Shibarium vendrá con toda. Lo seguiré comentando. Vamos a seguir manteniendo el FOMO por Shiba Inu, que al día de la fecha, nuestra fuerza de compra es siempre superior a otra criptomoneda. Si ustedes, no, a este ya fuimos. Si nosotros nos vamos a Etherscamp, vamos a ver que Shiba Inu tiene 665.370 personas holdeando esta criptomoneda. Pero que sin embargo, hoy tenemos un ascenso de 3.52. Vamos a ver qué pasa en el transcurso del día. Yo creo que se viene un ciclo alcista después con todo esto que estamos avisando y con todo esto que estamos leyendo. Bueno, tras haber leído la noticia de Bitcoin y mostrarles un poco la realidad del mercado, que ahora se vaya a 43.000 Bitcoin, les dejo un abrazo inmenso. Espero que estén más que bien y vamos a estar en comunicación en cualquier momento. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones. Ahora dentro de muy poquito ya llegamos a los 5.000 suscriptos. Y realizo el sorteo por 5 millones de Shiba Inu. Ya no falta nada. Suscríbanse. Lo único que tienen que hacer es dejar un comentario. Sí o sí tienen que hacer esto. Si no, no pueden estar participando. Un comentario en el video del sorteo. En la parte de comentario, dejar el número de orden de llegada. Si son la persona número 100 o 101, 102 o 103, tienen que dejar ese número. Para que yo con ese número voy a hacer el sorteo. Así que eso puntualmente es el punto principal. Un abrazo grande y estamos en comunicación en cualquier momento.